Este con 52, estamos conversando con Katherine Martorell, subsecretaria de Prevención del Delito, que le agradecemos el que esté con nosotros a esta hora de la tarde para hablar de esto, ¿no? Habíamos quedado pendientes con el tema de Tamara, de Itan, que son dos niños que murieron en manos de delincuentes. Cómo olvidar también a esta mujer que iba en su vehículo con su marido, se baja, una mujer de 40 años, madre de 5 hijos, y entrega la plata que ella había sacado del banco y la asesinan igual. Y su subsecretaria, que quería preguntarle, porque de acuerdo a Carabineros, desde el mayo del año pasado, del 2020, hubo 246 bandas desarticuladas, 347 detenidos, pero de ellos el 57% registra dos o más detenciones previas. O sea, esas personas nunca debiesen haber vuelto a estar en la calle, porque el papá de Tamara, precisamente en este programa, nos dijo, yo sé quién es el autor del asesinato de mi hija, y resulta que después, aparentemente, de acuerdo a información preliminar, falleció en otro acto delictual. Bueno, sí. Yo creo que aquí es súper importante conocer el sistema procesal que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un sistema que es garantista. En ese sistema, además, se exige un estándar de prueba. Y de hecho, yo creo que esta es la mayor frustración que yo escucho también de los vecinos, permanentemente, es nosotros sabemos dónde venden drogas, sabemos dónde está el traficante, ¿por qué no lo detienen? Entonces, porque la detención, además de, si es que está en un acto o un delito flagrante, la detención requiere que el fiscal pueda tener prueba suficiente para que la persona realmente quede en prisión o que el delito termine siendo una condena. Y ese estándar de prueba es complejo y requiere poder posesionar a la persona en el lugar, poder acreditar que el delito está ocurriendo. Y eso es lo que los fiscales llevan adelante en el proceso investigativo, luego al tribunal, con la colaboración de nuestras policías. También es muy importante, sobre todo en el tema de las drogas, comprender que... Ya, pero, subsecretaria, ahí déjeme hacer un punto entonces, perdón que la interrumpa. Entonces, si se necesitan las pruebas por nuestro sistema, cuando algunos fiscales llevan 3.000 causas a la vez, ¿hay que tener primero más fiscales? ¿Hay que tener una reforma efectiva de carabineros y de la PDI para que se puedan modernizar y las pericias sean de otra manera? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se soluciona? Si ya tenemos el problema y el diagnóstico. Pero, aquí, cuando una persona es víctima de un delito, no le importa si el que falló fue la policía, fue el tribunal, fue la fiscalía, sino que le falla el Estado. Y lo que hay que comprender siempre es que todos los actores, tanto de la persecución penal como de la prevención del delito, tienen que comprender que sus actos afectan a todos los demás. Entonces, es muy importante, por ejemplo, reformas que permitan que todas las instituciones que participan tengan indicadores comunes. Por ejemplo, Carabineros, yo ya lo detuve. La PDI dice, yo ya investigué, entregué los antecedentes. El Ministerio Público le dijo, bueno, yo fui y lo presenté en el tribunal. El tribunal después le dice vuelta, bueno, pero usted no, el estándar de la prueba no era suficiente. Y así empieza una cadena en que, finalmente, lo que nosotros tenemos que lograr es que todos, todas las instituciones funcionen en una cadena adecuada, con metas comunes y comprendiendo su labor. Bueno, eso se logra con distintas reformas. Se han presentado varios proyectos de ley en ese sentido. Pero yo también creo que tiene mucho que ver, no solamente con los proyectos de ley, sino también con el trabajo coordinado. Y el entender que cuando somos servidores públicos, nuestra misión no termina hasta donde llega mi meta, sino que mi meta tiene que ser que la persona, que el ciudadano que es víctima de un delito, logre tener justicia, logre tener acceso a la información de lo que está pasando. Muchas personas sienten que cuando van a preguntar respecto a sus causas no saben, no les entregan la información, quieren aportar antecedentes y no saben muy bien cómo hacerlo. Y eso requiere de la colaboración de todas las instituciones. De ahí nosotros tenemos varias mesas de trabajo, de coordinación, pero creo que nunca es suficiente. Está con nosotros Daniel Sánchez, nuestro psicólogo, que quiere hacerle una pregunta. Daniel. Subsecretaria, buenas tardes. Quería... Yo la escucho y me parece súper interesante lo que está contando, ¿no? Pero yo efectivamente quisiera más bien preguntarle o que nos dé alguna idea de en qué manera podemos llevarle tranquilidad a las personas atendiendo a que su trabajo es prevenir el delito, por supuesto, en eso no cabe ninguna duda. Pero las personas que son víctimas de un delito no les basta con que, digamos, hay una reforma, hay que cambiar de Estado, hay que modificar. Está bien, hay que hacerlo, de eso no hay duda. Pero cómo le llevamos tranquilidad a las personas, porque somos todos los días testigos de encerronas, asaltos, asesinatos, violencia intrafamiliar. Todo eso genera una sensación de desasosiego, una sensación de malestar, una sensación de mucha inseguridad que se transmite a las dinámicas familiares, a las dinámicas territoriales. ¿Cómo le...? ¿Qué explicación o qué consejo podemos llevarle a las personas para que entiendan que esto va caminando hacia un buen puerto? Bueno, se están haciendo diversos trabajos, ¿ya? Pero yo quiero volver solo un segundo a recordar que, así como hemos disminuido los delitos, ya han disminuido bastante, lo decía Ángeles cuando comenzamos con la entrevista, no es suficiente esa disminución, y aquí, bueno, a su rol de psicólogo, sino que también el cómo nosotros percibimos si realmente disminuyó el delito, o me siento más seguro, o mi calidad de vida está mejor que antes en cuanto a la forma en que aprecio la delitos. Sí, pero solo un punto ahí, subsecretaria, o sea, llevamos casi un año en toque de queda y se supone que con menos circulación de gente en la calle, entonces en un tiempo normal podemos sacar cuentas alegres, pero además estamos diciendo que los hechos, que efectivamente son menos en términos de números, son más violentos. Entonces tampoco es como para ponerse contentos. Y nos generan este bienestar. No, partí diciendo que no era para ponerse contentos en el número y que había que mirarlo desde dos perspectivas. Ahora, lo que sí quiero decir, porque hay que ser sincero también, nosotros hemos disminuido los delitos desde el año 2018 en adelante, y esa disminución es permanente, inclusive antes de que conociéramos la pandemia. Y eso está en la encuesta NUS, y uno lo puede revisar, pero también en la misma encuesta aparece cómo aumenta la percepción de inseguridad. Por lo tanto, si bien podemos ver la disminución de los delitos, también podemos ver cómo aumenta la percepción de inseguridad. En cuanto a las encerronas, ¿qué es lo que se está haciendo? Porque hoy día las encerronas es la mayor preocupación en materia delictual, junto con las armas y con la droga, respecto a las personas. En las encerronas nosotros tenemos un trabajo muy importante desde la mirada preventiva. Primero estamos instalando los 11 puntos que concentran el 60% de las encerronas, cámaras, iluminación, y se está haciendo un trabajo de seguridad situacional. Además de eso, nosotros tenemos un plan operativo con carabineros que consiste en una coordinación que se hace desde el aire con las radiopatrullas en los lugares donde ocurren mayoritariamente estos delitos para poder actuar en flagrancia cuando estos ocurran, y de hecho hemos visto estos últimos días varias persecuciones policiales para poder actuar rápidamente cuando el delito ocurre. Y también estamos trabajando con las empresas aseguradoras y con las importadoras para que se les entreguen GPS a las personas. Ya instalamos 45 pórticos lectores de patente que están conectados con el CEP, que es el sistema de carabineros en que se está mirando todas las patentes que van pasando, esos 45 pórticos están instalados, están por supuesto en puntos estratégicos. Y aquí hay algo que es súper importante. Antes nosotros veíamos los pórticos lectores de patentes. ¿Dónde los veíamos? En las comunas que podían adquirir este tipo de tecnología. El problema es que la conducta delictual no radica en una sola zona de la región metropolitana. Y si a mí me roban un auto en la comuna de Ñuñoa, ese auto puede terminar en la comuna de Renca o viceversa. O sea, no existe una conducta delictual asociada a la forma en la que se prevenía el delito o se incorporaba la tecnología. Hoy día todo eso está integrado, todo ese plan está funcionando, esas son las medidas preventivas que se han adoptado, como también la ley antiportonazo que entró en vigencia, que es la que establece precisamente esto del deber de los importadores y de los aseguradores de integrar tecnología para que eso también permita hacer un seguimiento cuando ocurre una situación delictual. Subsecretaria, estábamos hablando de delincuencia, pero nosotros comenzamos el programa del día de hoy muy contentos por Isolina, una mujer de 100 años, me imagino que usted la ha visto en redes sociales, sufrió una situación realmente lamentable en un supermercado que no la dejaron ingresar y lo cierto es que quería comprar una pechuga de pollo. y el guardia no tuvo además una actitud prudente con ella y hoy día se da a conocer, o ayer se da a conocer entonces esta información de que desde los 80 años y personas mayores de 80 años pueden salir hasta las 10 y media de la mañana sin un permiso. Tenemos algunas declaraciones que queremos compartir con ustedes de Isolina. Por una pechuga de pollo se revolucionó todo. Decía yo Chami, eso fue todo. Nos reíamos aquí por esas cosas. Está muy bien todo, todo, porque también eso es una cosa muy importante porque ya las personas, todos nosotros tenemos menos capacidad para las cosas. entonces es importante y muy bueno creo que eso ayuda muchísimo. Sean personas amables para empezar. Sean personas que sientan por los demás también cariño, ¿por qué no decirlo? Y facilitarles la vida. Usted subsecretaria ha estado a cargo de entregar las indicaciones, los permisos, las restricciones en proceso de pandemia. Casi un año, ¿cómo evalúa entonces esta gestión? Bueno, yo solamente me gustaría transmitirle a la señora Isolina que a veces un mal rato puede cambiar muchas vidas y fue lamentablemente, pero gracias a ella, a la situación que ella vivió, que hoy día todos los adultos mayores de 80 años van a poder ir a comprar al supermercado hasta las 10 y media de la mañana solo con su carne de identidad sin necesidad de portar un permiso y quiero decirle que ella con su muy buen humor decía una pechuga de pollo, solo una pechuga de pollo. Bueno, esa pechuga de pollo cambió probablemente la vida de muchos otros adultos mayores que no sabían cómo poder hacerlo o que no querían o no sabían cómo poder ir al supermercado muchas veces teniendo que ir acompañados. Así que quiero decirle que su mala experiencia cambió muchas vidas y también agradecerle a través de ustedes si es que lo está mirando también su carisma, su sentido del humor y su empatía. ¿Y la evaluación? ¿La evaluación de los permisos? Sí, de los permisos a casi un año la gestión que ustedes han hecho. Bueno, yo creo es bien, difícil hacer una auto evaluación pero lo que yo creo que es importante es recordar que cuando comenzó la pandemia nosotros y lo vimos en el resto del mundo era muy difícil pensar en cómo íbamos a lograr que las personas pudieran obtener la capacidad de moverse si tenían que estar de alguna manera en cuarentena o sea, cómo íbamos a lograr que pudieran abastecerse bienes esenciales y ahí se hizo un trabajo muy rápido con comisaría virtual que la comisaría virtual tenía otro objetivo que era dejar constancias y más adelante denuncias. Se crea esta plataforma se hace un trabajo que lo llevamos adelante con todos los subsecretarios para ver cuáles eran las empresas esenciales cómo conseguíamos los permisos cómo generábamos que las personas pudieran movilizarse lo sacamos adelante la verdad es que tecnológicamente esto ha sido un tremendo desarrollo han hecho más de 600 millones de trámites en la comisaría virtual y además de eso bueno por supuesto que las restricciones se van evaluando permanentemente de acuerdo al comportamiento de la pandemia aquí no existe la bala de plata siempre uno va tratando de tomar las mejores decisiones pero buscando una sola cosa que es proteger la salud y la vida de las personas y también por supuesto ir organizando la fiscalización a nivel nacional también entre medio de la pandemia lo que pasa es que esto ha sido tan rápido tan agotador que uno va de repente olvidando las cosas pero se modificó el código penal para establecer el delito sanitario establecido en el artículo 618 en el contexto de pandemia eso también ha significado un gran despliegue de nuestras policías y de las fuerzas armadas por supuesto gracias subsecretario por conversar esta tarde con nosotros que estén muy bien muchas gracias a ustedes que estén muy bien que su salud esté muy bien y que tengan un buen fin de semana gracias chau chau